¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Aquí de S21 un nuevo vídeo de World Class y antes de empezar con el vídeo les recuerdo que tenemos un sorteo en el canal de una tarjeta de Google Play de 10 dólares y quedan solamente dos días para poder participar, así que para participar lo único que tienen que hacer sería estar suscritos al canal y mandarme un mensaje a mi Twitter, Instagram o Gmail diciéndome que participas. Haciendo esto entraría dentro del sorteo y atentos a los vídeos de entre mañana y pasado porque daré el ganador. Ahora sí vamos con el vídeo de hoy que es sobre las mejoras y las cosas que han empeorado en Clash Royale. Han hecho una cosa muy muy grave, que a algunos les resultará grave, a otros les resultará normal pero lo que han hecho es que cada semana nos van a bajar copas, pero no así por la cara, sino simplemente el nuevo sistema de ranking que han metido nos obliga a ello, para que entiendan. Bueno, a partir de 5500 copas a mí me darían 6 diamantes y 440 monedas. Ahora de momento tengo solamente 420 monedas y 4 diamantes. ¿Por qué tengo solamente 5500 trofeos? Porque me han bajado casi la mitad. Ahora, a partir de cada héroe que tengas con más de 500 copas, van a bajártelo. No me acuerdo cuánto era. A ver, aquí lo tiene que poner. No, no lo pone. Pero te lo bajan. Si tienes más de 500 copas te lo van a bajar creo que es un 25% o un 50% o algo así. Con lo cual, miren esto. El soldado lo tenía con casi las 5500 copas ya. Solamente con el soldado. Y me lo han dejado con 2700. Madre mía, una pasada de 7000. Mira, no he jugado para que vean, para que no se actualizara las copas que tenía antes. Así que como pueden ver, antes tenía 7682. Ahora, pues como ven aquí, tengo 5322. Bueno, vamos para allá. Vamos a ver... Por cierto, hay una mini actualización que han metido los de White Class ayer. Y no es obligatoria, ¿vale? Pero hace muchísimas mejoras en el joystick y demás. Es algo que estábamos pidiendo, ahora las probaremos. Pero quería informar de esto para que no se preocupen si ven que bajan copas o lo que sea. Porque, de todos modos, lo que van a hacer va a ser darte recompensas por esas copas que te quitan. Al igual que en Clash Royale antes, con los que se pasaban de 4000 copas o algo así era. Te daban unos trofeos, pues, lilas. No valían para nada. Pero bueno, aquí te dan monedas y gemas. Ahí me han dado 15 gemas por las 7000 y pico copas. Como ven, ahora tengo 32. Y vamos para allá. No me enrollo más para que venga un poquito de gameplay con las nuevas mejoras que han metido. Vale, vamos a jugar en defensa. Creo que no les he enseñado aún las nuevas torres que han metido. Aunque ustedes ya la habrán visto claramente. Y, por cierto, también lo que han hecho es, mira, han cambiado también todos los aspectos de personajes. Ahora todos son distintos, no solamente algunos. Como pueden ver, hasta el soldado, aunque lo han dejado parecido. Pero lo han cambiado un pelín. Vale, vamos a jugar con alguien que no venga bien en defensa. Por cierto, lo que yo aconsejo es que suban todos a 500 trofeos. ¿Vale? Así, si los tienes a 500 trofeos, pues no te bajan tantas copas. Como uno, por ejemplo, si lo tienes con 4000. Vamos, te va a quitar una barbaridad. Vamos para allá con el golem de piedra, o no sé cómo se llame. Vamos. Y lo siento por hacer este vídeo así. Yo nunca me preparo guión ni nada. Lo digo como me sale. Y este es el resultado. Hay veces que me trabo mucho, a veces que no. A veces que tengo que grabar 10 vídeos para que me salga uno bien. Y vamos, a ver. Tenemos por aquí un bot y el otro es un bot también. Vale, no pasa nada. Miren, ven cómo han cambiado las torres. Bastante bonitas ahora. Lo han cambiado a mucho, a mejor. Y madre mía, los otros no es ni uno, un bot. Así que no van a escallar. Pero vamos a darlo todo ahí. Madre mía, la torre. Miren cómo han mejorado la torre. Ahora parece una ametralladora. Vale, rápido, cogemos esto y nos revienta. Y nos revienta por ir a jugárnosla. Vale, hay que cargarse a ese. Ese defensor nos va a joder bastante. Y se cargan nuestra torre. Nos van a ganar. Ya te lo digo que nos van a ganar. Pero hay que intentarlo igualmente. Venga, venga, venga. Ahora vamos. Vamos, eso es. Están tocados. Disparamos por aquí y nos cargamos al defensor. Perfecto. Nos cargamos al defensor. No hay que dejarle muchos viales a ese. O nos lo puede complicar bastante. Vale, le metemos aquí la ulti. Y seguimos disparándole una torre menos. Tienen una torre menos. Cuidado con el monstruo de ellos porque tiene muchísimos viales. Ahora lo hemos hecho retroceder un poco al dispararle tanto. Y, madre mía, como revienta el monstruo de piedra. Voy a tener que subirlo de nivel. Porque está bastante bien, la verdad. A este le damos. Se esconde. Y nosotros aprovechamos para darle aquí a la torre un par de golpes. Vale. No vi el defensor ese por la derecha. Madre mía. Venga, no pasa nada. Hay que darlo todo aquí. Pero ven como el joystick ya no se me traba. Siempre yo me quejaba en los gameplays del joystick. Ahora va fantásticamente. Vale. Aunque ahora, mira, ahora se me acaba de trabar. Pero bueno, no pasa nada. Entre antes lo digo, antes se me traba. Vale. Cuidado por aquí que no parezca el monstruo. Madre mía, vaya equipo de mancos que me han puesto. Hay bots buenos. Y bots que son basura. Pero es que los míos son... Mira, hay uno atascado de ellos ahí. Que se jodan por meterse ahí. Vale, tío. Tengo el defensor aquí. No puedo moverme así a la torre porque va a venir a por mí. Pero bueno, vamos a darle un par de golpes a la torre más que sea. Y aunque me maten. Porque si no, lo que iba a hacer es estar ahí parado. Mientras ellos aún se hacen más fuertes. Hay que parar al defensor. Tiene nueve viales. Por lo que vi al final. Once viales ahora. Vamos, vamos. A por él a tope. A por él a tope. Guau, tío. Si es que me mata de una ulti, tío. Me mata de una sola ulti ya. Están abusando bastante. Ya podrían haber venido a por la torre y cargársela. Pero están decidiendo reírse un poquito de nosotros. Por lo que se ve. Vamos, vamos, vamos. Hay que darlo todo hasta el final. Yo no me rindo aún. Si le quitamos los viales aún tenemos una posibilidad. Muy pequeña, sí. Pero tenemos una posibilidad. Pero es que desde que los dejas un poquito tocados. Pues se llaman a correr, tío. Vale, le damos y ahora puede ser la nuestra. Oh, qué va, tío. Es que nos revientan, nos revientan. Aparte yo el golem de piedra no lo tengo casi nada subido de nivel. Y miren la vida que tengo. Tengo 1500, ¿vale? Me revientan en nada. El poder, el ataque, que diga. Sí que lo tengo un pelín más subido. Pero no es que sea gran cosa. Vamos a hacer que se sienta un pelín más amenazado. Porque están jugando con nosotros. Y eso no puede ser. Vale, le golpeamos bastante a la torre. Ahí vienen a defenderla. Y ves como ahora sí van directos a por nuestra torre. Se han sentido más amenazados. Han tenido que ir por cojones. Y si mirad este como corre detrás de mí. Me va a matar la torre, me va a matar la torre. ¿Qué va? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Ah, vale. Ahora me revientan. Venga, tío. Vale, muy buena. Pero ven como los controles están siendo muy, muy mejor, ¿vale? No me estoy quejando tanto como en otros vídeos. Porque es que en otros vídeos se pasan. Y bueno, nos han ganado. Estaba clarísimo. Me dan dos bots. Y ellos es un equipo completo. Aunque había uno atascado ahí en las piedras. Y bueno, gente. Espero que les haya encantado el vídeo de hoy. Era solo para mostrarles estas cosillas que ha metido. Que hay una mini actualización. No obligatoria, ¿vale? Vuelvo a repetirlo. Si alguien está aprovechando algún bug o lo que sea. Pues que siga y aproveche al máximo. Y ahora sí. Espero que les haya encantado el vídeo de hoy. Si es así, reventad el botón de like. Suscribíos para más. Si lo comparten, se lo agradecería muchísimo. Y nos vemos en el próximo vídeo, gente. Chau.